Hola soy chicas, soy Presalte y voy a contestar unas preguntas rapidísimas Jimmy Page o Tom Morello Ni cuñeta la idea Algún grupo de canción que nadie se espere que te flipe Me encanta Shakira todo el rato, todas Grabar en estudio, tocar en directo, tocar en directo Cantas en la ducha, sí, me voy a un canto en la ducha ¿Qué? Pues lo que estoy escuchando al momento Primera canción que aprendiste a tocar Una de Georgina, no me acuerdo como era Fender o Gibson, Fender ¿En qué festival te gustaría tocar? En todos me gustaría tocar ¿Mejor concierto al que has asistido? El primer concierto de mi vida que fue de Rosana Y me encantó porque contó chistes ¿Qué canción te gustaría haber compuesto? Cualquiera de Morgan ¿Banda es la hora favorita? La de Cinema Paradiso ¿Y grupo y canción favorita? No lo sé, esto es muy difícil, tengo muchas canciones favoritas Ahora mismo se existe braz todo el rato Ya